Marlene de la Fuente. Marlene, ¿hay alguna manera, has tomado contacto con tu abogado de revertir esta situación que mañana Rafael Garay salga de la cárcel? Mira, justamente estaba ahora aquí comentándole a los chicos de que me llegó un mensaje del abogado Saab Chaguán, el que llegó el caso. Ya. Y me dice que, me explica, me dice, Marlene, me dice, no sale hoy día en la noche porque se especulaba que podía salir hoy día a las 00. Entonces me dice, no, por toque queda, es evidente que no sale. Me dice, seguro que puede salir a las 5 o a las 6 a.m. Sí, ya. Así que, temprano, muy, muy temprano. ¿Hay algún recurso que tú estés pensando para revertir esto y que llegue a su casa y a los días vuelva? ¿O no? Voy a tratar de hacer todo lo posible para que, por alguna vez en la vida, en este país, estas personas de cuello y corbata, y además de personaje que es muy especial, vuelva a la cárcel. Y para que, de alguna vez por todas, o sea, ¿qué seguridad tenemos nosotros, los que no, los, 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 nosotros, las personas normales? Sí. Voy a hacer todo lo posible, mira, todo lo posible. Una pregunta. Si tengo que ir y pedirme un préstamo, lo voy a hacer para volver a meter a Garay a la cárcel. Una pregunta porque él en alguna entrevista con Julio César Rodríguez dijo que le gustaría sentarse con cada una de las personas que defraudó, a mirarlas a los ojos y pedirles disculpas. ¿Estarías dispuesta a sentarte con Rafael Garay? Sí, yo me estaría dispuesta a sentarme con él, no tengo ningún problema, lo que pasa es que no le creo nada. ¿Y qué le voy a creer? Una persona que ha mentido tanto, ¿qué le voy a creer? Y si te llegas a sentar con él, Marlene, como publicó el Publimetro, cuida tu clave y tu billetera, porque salió el libro del hombre. Sí, no, es que sí, hay que tener mucho cuidado. Además que mira, ¿sabes qué? Algo, antes de terminar, mira, él para todo tiene una salida, para todo siempre va a tener una salida. Dijo de que había inventado el cáncer porque se quería matar, ¿te acuerdas? Que se había tratado de suicidar. Sí. Y bueno, a mucha gente le dijo que se iba a suicidar y luego después dice en esa entrevista, dice, mira, el que se quiere suicidar no te lo comenta varias veces, sino que se suicida. O sea, evidentemente él estaba planeando esta salida para extraditarse. Después dice, yo no, en el fondo yo no me arranqué, lo tuvieron que extraditar. Y fue así. Luego dice, yo, cuando hace esta entrevista en la cárcel, ¿te acuerdas que la hizo otro canal, otro medio? Y él da varias señales así, entonces dice, ustedes creen que fue esto, pero en verdad no fue esto porque inconscientemente yo justo estaba en Francia y por eso llegué a Rumania. Y me tocó la suerte de que Rumania era un país que no tenía extradición. Sí, pues, Marlene, te agradecemos que hayas elegido la Chile para conversar, te mandamos un abrazo muy grande y cariñoso y esperemos que todo esto salga bien para ustedes, las víctimas de este pseudo economista. Un beso y un abrazo. Fuerza, Marlene, que estés bien. Gracias, Marlene. Besito. Chao.